¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, güey. No me la van a creer, pa. Este... ¿Vamos a echarles una partida? A ver qué tal ve la... ¿Vamos a echarles una partida? Va, con tic. Nomás porque me da la gana. ¿Qué? ¿Cómo está el mapa? Ay, está medio obvio. Men, este mapa ya sé cuál. Este mapa lo odio, lo odio fuertemente y duramente, güey. Si te hacen la encerrona, cagaste. Bueno, estoy listo. Este... Es que no quiero jugar la abeja. ¡Ay, perro! No. Déjame en paz, Antonio. Por cierto, me dijeron que agregara el Alex Gamer pa' que lo borré injustamente en un video. No me acuerdo, pero ya vi su solicitud y se la rechacé. No, ya lo acepté, ya lo acepté. Ahí está. Este, ¿qué te iba a decir, pa? Mira, ¿ves que estos días el internet ha estado muy mal, pa? Pues yo dije, ¿qué está pasando? Y fui a donde está el modem principal, pa, porque yo tengo un... uno de esos que te repiten la señal, pa, un repetidor. Sí se llama repetidor, ¿no? Oye, qué nombre tan pendeja. Como sea, tengo un repetidor de esos, pa. Y, ¿sabes qué pasó, carnal? Y llego a donde está el... el del wifi, pa, y resulta que encima del modem, pa, vi una pinche foto gigante de una prepa. De la prepa de mi... Men, no mames, ¿qué es esto? Ok, ok. Mínimo, pa, déjame aquí para tener la ulti para la siguiente ronda. Men, está súper fuerte esto, pa, ¿qué pedo? Le bajó uno. Eh, son muy buenos ustedes, camaradas. Lo hicieron muy, muy bien, definitivamente. Mucha gracia. ¿Qué pendeja? Me va a echar la culpa a mí. ¿Quién gastó, man? Ven, perro, ven, ven, perro. Ok, le di bastante, pa. Ya se quebraron a mis compis, pa. Genial. Unos K. ¡Muere, perro! Men, ¿por qué no explotó? Güey, mi cabeza estaba rebugueada, eh. Ok, este brawler aquí no va a funcionar, pa. No quiero ser él. No quiero... Los malos son ustedes. Un saludo. Yo era... Bueno. Arre. No, ¿sabes qué? Hay que cambiarte, brawler, pa. Si la cosa va a estar así, carnal, es nuestra necesidad cambiar. Me gustaría llevarme el emo, pa, pero... Ya sé. Booster. Bueno, es que necesito acercarme mucho, la verdad. Spique, güey. Spique es mi gallo, pero uno de ellos trae Spique. Lamej. Lamej, canico. Ah, ¿entendiste, perro? Sí, como les estaba diciendo, el router principal, el modem o como se llame. No me dices qué hacer, Antonio. El modem principal, carnal. ¿Cómo te explico? Que tenía una pinche foto de prepa encima, güey. De esas que ponen como que en madera lustrada, güey. Con partecitas de metal. Encima del pinche modem, güey. ¿Qué hace esta chingadera aquí? Y pues ya. Lo quité. Una limpiadita, carnal. Cambié la contraseña por si los vecinos se andaban rifando o algo. Este. Y mira. Mira, aquí andamos, güey. La vida del trap. Creo que... A ver, ya me estoy trabando otra vez. Pero sí puedes notar como sí puedo jugar, ¿no? Es una belleza, pa. Sosa. Men, igual creo que voy a tener que apagar los Wi-Fi de todos lados porque estoy un poquito trabado otra vez. Esquivo, esquivo. Pero si te... Chingas a tu... Men, me cayó del cielo. Ese güey volaba, pa. Men. Pero yo no estoy viendo a mis compis rifar nada, pa. Pero... Ojo, ojo, ojo. Qué roto está el funk, güey. Qué roto está. Estoy seguro de que si recarga su vida se quiebra ese perro. Qué roto está el funk, pa. Se está cazando, pa. Obvio. Obvio. Seriously, te cazó. Qué pendeja. Bueno, ya, ya, ya se la pelopa. Mientras no... No pelees, güey. Cúrate, cúrate. Cúrate, brincas. Este, te va a estar esperando, sí. Pero... No importa. Ojo, ojo, qué buena. Qué buena, pa. GG. 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 Yo creo que el vato lo tenía que estar esperando con todos sus ataques para allá. Pero... Tranquilo, pa. Tranquilo. No quiero perder nada de terreno, así que voy a tapar todo por acá. Yo creo que un güey va a caer del cielo. Ah, no. Ojo, ojo. Caí en las minitas de este perro. No pasa nada, mi rey. Toma, mierder. Ok, ok. Se quebraron al hechicero. Me estoy comiendo toda, pa. Tengo hambre. Ok, estoy al lado... Solamente quedé con Antonio. Ahí quedó ese güey nomás. Ay, mi amor. Toma. Toma. Toma, perro. Toma. ¿Tuki? Toma, perro. No le di. Toma, perro. Ahí está. Me robó la kill, pa, porque obviamente iba a ser mía. Qué fácil, eh. Qué fácil, pa. Demasiado, extra fácil. Mira. Men, es que ahí, güey, pues yo estaba completamente... Era ruso, eh. Con razón así volaba, pa. Oigan, ¿creen que si le ponía un oso enfrente, pa, se lo agarraba puñetazos? Yo creo que sí, ¿no? Porque así son los de allá. Ojo. Ah, yo quería leyenda, ahí. Bueno, 200 pesos está genial, eh. Increíble. Bien jugado. Ay, se me cayó el celular. Bien jugado, amores. Chao, chao. Adiós, Sebastián. Adiós, Antonio. ¿Ves cómo sí pude jugar, güey? ¿Ves cómo sí pude jugar? Pues es que tenía una pichy foto gigante encima, güey. Que a ver, yo no sé cómo fue el pedo. Creo que mi hermana estaba como que bajando cosas, acomodando, no sé. Y dijo, como que el modem es un buen lugar para poner esta foto gigante. Se mamó. Y pues ya, pa. Arregla Duki. Y que te digo, para cambiar la contraseña, le puse un 4 más al final. ¿Sabes? O sea, mi contraseña que teníamos un 4 más al final. Soy un genio del marketing, güey. ¿Qué te puedo decir, pa? Antes se llamaba Mazapan 44, pa. Ahora se llama Mazapan 44, 4. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, pa? No, los que nos lo estaban robando se quedaron. ¿Qué? ¿Qué jugada fue esa, carnal? Tranquilo. Ya me trabé, güey. Pero fíjate, güey. O sea, son trabadas más leves, ¿sabes? O sea, ¿sabes? ¿A poco sí te crees bien chingón? Un poco. Pendeje, estupide. Ok. No, men. Ok, tal vez sí tengo que apagar el wifi de las compus, ¿sabes? También yo me mamo, pa. Tengo dos prendidas. Sí, la vida del trap. ¿Tuki? Ven, pues, niño. Ven. ¿Quién es ese, güey? Por cierto. Ah, es Leo. Men, me quiero ir de aquí al Chile. Me están acerillando bien feo. Ven, niño. Ven, ven, ven. Mierder. So. Le daba un zape. Casi, güey. Casi. Dice que bien funcionó cambiar todos de lugar, güey. Les robamos todo el terreno. Es un funk. Es un funk. Es un viejo perro. Me quebró. Adiós. En paz. Descanse, Orlando. Buenísima. Pero se quebraron al fangé, lo cual es muy útil, pa. Así que de nada. Gracias. Es que ese güey cuando hace esa chingadera, pa, que atraviesa las paredes, man. Está muy open. Ojo, ojo, ojo. No. Todo pendeje, mi compa, men. Pero sí le brincó al güey que era, eh. La regó allí, güey. Disculpo de todo el pinche MOS, pa. Él fue el responsable de absolutamente toda esta jugada. La cagó. Honestamente. Sí, sí, limoncito. Lo sabes. No. Re hater con el pobre de limoncito. Limoncito. Sa, sa. Perros, perros. Ok. Todos se orillaron, eh. Todos están orillados, pa. Están orillados. Es el momento perfecto para... Están orillados, pa. Están orillados, están orillados, están orillados, están orillados. El fang viene, el fang viene. El fang se fue. Ok. Perfecto. Los tenemos orilladitos, pa. No hay que dejarlos escapar hasta que aparezca el perro del... Ya está. Hasta que el emo tenga la última y ganamos. Aunque si el emo no se gastase la última, estaría genial. Ahí, tira. ¿Quién falta, pa? ¿Quién falta? Todo gracias a mí, pa. Yo fui quien los frilló. Ven, mi amor. Te peino. Ay. No lo pude peinar, pa. Te tenía el cortecito listo del CR7. Yo sé, lo sé, lo sé. De nada, de nada. Yo asedíe. Soy el asedio, yo. Yo soy el Jujutsu Kaisen. Ay, lo malo que ahora llegaron más rápido al centro, pa. Muchas gracias, Matías. ¿O quién fue? Ok. Nos asedieron. Nos ased... No podemos perder más terreno pa' ahí. Tuki, tuki. No me puedo curar, güey. Sa, sa, sa. Men. Men. Me trabé, perro. Me trabé. No me podía mover, güey. Se me subió el muerto. Chale. Voy a apagar el wifi de la compu mínimo. Se cree bien chingón, pa. Lo que no sabes es que me trabé, güey. Si no era... Le bailaba. Men, esa jalada, ¿qué? ¿Me sacaron del juego? ¿Qué? ¿Por qué tenían actividad, güey? No digas, mamán. Vene, como sea. Estoy listo, mi rey. ¿Qué quieren, mamores? ¿Qué quieren? Sí, chilla, perro. Chilla. Honestamente lo hicimos bien, ¿eh? En la segunda... No mucho. Bueno, en la primera... En la segunda muy bien. En la tercera... Es que... El ag, güey. El ag. ¿Y sabes qué? Fue mucho porque pudieron llegar muy rápido al centro. Ellos tomaban al centro. Nos asediaron. Nos hicieron chiquitos. Mamamos. Así que todo fue culpa de Matías por haberles dejado el paso. De que te ríes, pendejo. Ok. Vamos, pa. Vamos, vamos. Mírame cómo me muevo, pa. Soy un robotano. ¿Tú qué? Parece que... Ok, ya. Ya. Sí están por allá. Le di a alguien ahí, pa. En corto. ¡Zah! ¡Zah! Perro. Lo malo que mi ulti no es de... ¡Zah! Men. No te estés trabando, mierda. Ok. Permíteme curarme, mi rey. ¡Ay, pendeje! ¿Por qué no me curó? Ok. Y el emo hizo mal su salto, ¿eh? No era momento, pa. No era momento, definitivamente. No, chingatumala. Es que el emo, pa. Ojo, ojo, ojo. Quiero volver a ser robot grande. ¿Me ayudan? Enemigues, ¿me ayudan? Toma, perro. No le di. Genial. Ok, ok. Va a salir por aquí, obvio. Tal vez no era tan obvio. Toma, perro. Le di. ¿Dónde está la Jackie, por cierto? Se está aprovechando de mi lag, perro. Ay, 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 ay. Eh, eh, eh. Me shingué allá aquí, güey. ¿Cómo lo hice? No sé. Soy bueno y ya. No me puedo mover, güey, otra vez. Ayúdame. Volvió a poner la foto. ¿Te imaginas, pa? Mi carnal. Así, ¿quién bajó la foto? ¡Soy un Transformer! Tal vez me la debí de haber guardado Oye, es muy bueno tener la ulti De Volverte Transformer La otra ulti es una basura La de la Garrita, bueno, puede servir Pero en general En general yo creo que es una basura La ulti del chingadazo Pero la ulti de Volverte Transformer La ulti de Volverte Transformer Digo Transformer Yo te tanqueo mi amor Toma perro No, me chingaron bien horrible Oigan, ¿y dónde está? Ah, se quebraron a mi compa Al que fui a proteger Ok, si le caes a todos, güey Ojo, ojo, ojo Ni en pedo, ni en pedo Es que la vida del trap es difícil Ahí te voy, mi re Culpo de esto a Matías, honestamente Me atoré, güey, me atoré, estoy gordo ¿Tú qué? Tranquilos, pa, robo todo el terreno Pues estoy acorillado ¿Te crees un culo, mi amor? Viejo perro, viejo ¿Me bajaron? No mames, ¿cómo me bajaron tan rápido? ¿Y por qué el emo corrió, güey? Ah, no tenía vida Bueno Bueno, pues es que también, güey Me dejaron solo, pa No, que pendejo No, men Men, ¿por qué somos tan malos, güey? O sea, honestamente Esta no fue por el ACPA Me hicieron ¿Me bajaron del robot bien fácil? Uno, dos Ay En todo el día su duro fue una buena vez, güey El peor robot Honestamente voy a culpar de todo a mi equipo Ahí nos vemos, Limoncito Ahí nos vemos, Matías Les ponía bien jugado el hipócrita Y por sus espaldas Los culpo a ellos Es que, güey, luego me aparece el Neddy con Penny nivel 7 Güey, también tú no te pases de lanza, carnal Estoy listo yo Cállese, señora Este, esa tipa es muy bestia, eh Esta tipa de aquí es muy bestia Si la juega alguien bueno Si la jugase yo, no, hombre Creo que sí la tengo, ¿no? Creo que sí la tengo y nunca la he usado ¿Qué pasó, amores? ¿Qué quieren? Besito Way for me Orlando, si tienes 14 ¿Qué hace? Si tienes 14, ¿qué haces? Pues vas a la escuela, ¿no? O sea, activa cam Chinga tú, güey ¿Qué te pasa? Activa cam, dice Enfermo ¿Cómo que si tienes 14, qué haces, güey? Yo, güey, ya tengo 15, güey No sé qué hacen los de 14, la verdad La otra vez, güey Puse eso en Facebook, pa Y los subs más basados En cada pata, culer En cada dedo tienes 15, pa Tienes 15 años que no le pagas al SAT Me cae muy bien la gente aquí, güey Menos ir al netista a ti, eso, pa En paz, descanse Ok, yo voy a venir por acá, pa Robo todo el terreno posible, ya está Tuki, tuki Esperamos pacientemente, pa Tux, tux Ok, no te trabes, mierda Si, va Ok, es una trabación Aceptable, pa Si te pones a pensarlo Este perro, este perro Este perro de acá Men, ¿por qué tan fácil nos acería? O sea Guacha Pinche Nedy Estaba tragando camote En vez de protegernos por esto Ojo, buenísima O sea Se supone que te partes el mapa en tres, güey Para este modo de juego Ay, qué buen cañón, mi rey Ya, si quieres, ponlo para que te tanquee, güey Y le pega a la pared No mames, Nedy No, sí Ah, bueno Entendible, pa Yo entiendo lo que es eso, pa Ahí tenías que pegar un chingo Para mínimo tener tu cañón Pero es que, ¿por qué te gastas el cañón, güey? Y lo hubieras guardado para esta, pa Y ponerlo acá atrás, güey Y el cañón hubiera jugado mejor que tú Ojo A huevo No le dio a nadie Ojo No sabes qué Yo creo que sí le dio, pa Y por eso lo dejó tocado Buena arda Pero para atinar en la segunda Ya es suerte Es que, men Lo malo es que Si ¿Cómo se llama? Si nadie está cubriendo por los lados, pa Ojo Sabes que Toma, perro Ay, se protegió con su Jujutsu Kaisen ¿Cómo se llama? Para su espíritu protector Su Fantasma noble ¿Cómo era? ¿Tú qué? Fokin ¿Qué dice, güey? Fokin Toma, perro Foca Ahí está Y mi compa peleándose con la pared Para mi compa El más Mejor puntería del barrio Peleándose con la pared Toma, perro Me escondo Toma, perro Ay, no, leddy ¿Tú qué? Toma, perro El otro perro bien entero de vida, güey Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Pared por acá? No, pero si les das, güey Estaría bien padre No, mames Es que me concentré mucho en el otro enemigo Pame, mames Qué pendejos Nada más porque el leddy estaba tragando camote, güey Ay, qué buena le hizo Cerberus, eh Es que sí, güey Porque si te fijas en este mapa Es muy importante que cada quien haga bien lo suyo, güey Si te arrinconan y te llevan a la orillita, pa Te pones bien cachonde, hija de ti Le dio el Orlando, dice Le dio la Hanedi, vale Pero que ponga el cañoncito atrás, güey O sea, ¿para qué pone el cañon? Mira Si hubiera puesto su cañoncito atrás Para la segunda ronda Nos hubiera tirado un parototote, pa O sea, aquí atrás, mira Te voy a explicar dónde Nada más que ya se me trabó Mira, aquí, güey Aquí, aquí donde está Aquí Aquí justamente, güey Atrás de la primer pared, men Porque ahí Va a cubrir todo, güey Va a cubrir todo Y güey lo pone ahí Para que le tanquepa Y para desperdiciarlo Cuando ya prácticamente estaba afunado ¿Por qué llegó tan rápido ese güey, men? ¿Tiene el superpoder de ir rápido por los arbustos? ¡Chinga tu madre, pa! Me humilló O sea, del perro Ese era bot Jejeje No, Nnedi Te está haciendo la misma, pendejo Un capo el Nnedi, pa Un capo Lo tenía que ir a ayudar, pa Es que no me acordé que estaba la guía Ok No mames Ese cabrón se bajó a todos, pa Ni siquiera sé qué bravo le eres, güey Ah, es el de las plantas, ¿verdad? Pero trae espadas, pa ¿Tuki? Hijo de fruta, güey ¿Cómo molesta? ¡Déjame, pa! Ok, 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 ok Y el otro perro tiene el superpoder de atravesar ¡Chinga tu madre! Men, men, la cagué Ok, tengo la última ¿De qué me sirve de nada? ¡Toma, perro! Men ¡Déjate trabando, mierda! Nnedi, soy como tú Yo antes era como tú, Nnedi Güey, el Nature se bajó a todos, pa No es tan buen bravo, men ¿Qué estaban haciendo, güey? Al chile de ustedes, ese mamá ¿Tuki? Ahí no hay nadie Por acá viene la loca Esta es malísima, ¿eh? Esta es malísima, pa Lo ha demostrado con creces ¡Toma, perro! No me lo pude quebrar Ok, se me trepó, se me trepó el gato Padrísimo, padrísimo, pa Padrísimo No, mamá, me escuras bien poquito ¿Y el cañón del Nnedi? ¿Qué hace allá, güey? Ya si quieres ponlo en tu casa, carnal Ok, ¿se peló ese perro? Dice cañón mal, mal puesto, güey Lo puso lejísimos, pa Men Si me pudiese mover, güey ¿Podría ir a por el perro que está en el arbusto? Ojo, ojo El cañoncito los corrió, el cañoncito... ¡Qué buen cañón, güey! ¡Qué buen cañón! ¿Ves? Ahí sí sirve, perro Ok, 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 ok El cañoncito los movió tantito, pa Y yo me los pude quebrar El cañoncito es lo mejor del mundo Déjame moverme, pues, cabrón Subió la foto, mi carnala ¿Ganamos? Buenísima Buen... No mames ¿Quién subió la foto? ¡Está pendejo! ¿Ves? Ahí, güey Ahí... No mames, Nelly No mames Ok, ok El de las plantas, güey El de las... Valión yonga, pa Valión yonga Me trabé Ayúdame, Jesús ¿Tú qué? Men No mames No, 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 no No, no, no Se creen un culo, güey Lo peor de todo, pa Se creen bien chingonzotes, pa Bueno, ganamos Men, no he ganado nada hoy, güey Nada, nada Güey, creo que recibo una, ¿no? Ah, cuando todavía no estaba trabado Pues que me nerfean, güey Ahí nos vemos Nelly Ahí nos vemos Cerberus Claramente me la pasó Nelly, pa Yo nunca tengo lag Nunca Pendejo Todo el rato con lag, güey ¿Ya jugaste Cerberus? Huevos Don Pancho No manches, Don Pancho Eres la novia más horrible Que he visto en toda mi vida, güey El chile Men, está horrible ¿A poco no? Es que horrible skin, güey Y con todo respeto No, espérate, Ballon Brawl, no Este mapa de noqueo Yo creo que es el que más Desprecio con creces, güey Te lo juro Está horrible este mapa, men O sea, literalmente te esquina Oye, mis dos compas son nivel 11, eh Vámonos Yo debería ser el spot Ok, mi compa bajó a nivel 9 Perfecto Así nos vinculan con bots Arre Ok, el del tren No sé qué tan bueno es aquí, pa La que sí es muy buena Es la sniper, esa, pa Te lo juro O sea, nada más te esperas A que vayan a estar ya por el centro Para disparar el snipazo Irá A dormir todo el mundo Ahí te voy, mi rey De momento me puedo mover Mira, mira Nadie sabe que estoy aquí Ok, ya saben Porque me dieron un golpe Perro de general Güey, si le atinara Estaría padrísimo Si me dejara de trabar Mierda Ok, si me ayudan, güey Porfa Me explotó, güey Me explotó la tipa esta Le di No, men Es que, men Yo estoy por acá peleándome Y esos dos güeyes Ya bien esquinaditos, güey No, mami O sea, una ayudita, güey ¿Qué te costaba? Ojo, quebrada Perfecto Yo ya estoy bien esquin... Ojo, ojo, buenísima Porque corres, güey Si ahí lo tenías Míralo como brinca Sin estar curado al 100 No, una máquina, mi compa Buenísima Es que ese güey se quedó ahí Bien parado, men Malísimo Charandro, y si te curas, güey O sea Y si dejas que se te suba la vida, carnal Un... no sé Ay Me he enojado ya Si dejas que te... Buenísima Buenísima, güey Buen... Ira, ira No, hombre Este güey se mueve por todo el... Buenísima No, que pendeja Ño, ño, ño Ojo, ojo Buenísima Güey, el del trenecito, pa El de... no, manches El mundo es su pinche parque de diversiones, pa Ok, podemos llegar muy rápido al centro Padrísimo también Men, es que hace rato, güey Me dejan allá, pa Y se vienen acá Ay, déjame guardo yo, pa Yo era el único que estaba protegiendo el territorio, pa Aquí claramente si pierdes el centro cagaste, men ¿Ves? Aquí cada uno protegiendo un lado, pa No avanza nadie ¡Quieto, perro! Vete de aquí Es que este pendeje ya se fue a guardar, men Velo Men Es que el perro del... ¡Ay! El don Pancho, güey Se fue a guardar Yo fui a cubrir su zona, güey Y... 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 Y como fui a cubrir su zona Me berguieron a mí Ojo, ojo Usa tu trenecito, pa Usa tu trenecito El cabrón se echa para atrás, men Entonces yo voy a cubrir su zona Para que no nos roben el centro Y me fui porque... ¡Ay! Perro, perro Ok Aquí yo no tengo que dejar que esta tipa pase, pa Paso, paso Mira, mira don Pancho Luego, luego guardándose, pa Para perder el centro Buenísima la del viejo loco, ese pa Luego, luego guardándose, pa Para perder el centro Una máquina Folla Toma Peinado perro La ambulancia Voy a ganar Ya me trabé Ayúdame, Dios Voy a evolucionar, pa Esta es mi forma final Yo volar Volaré Y el cielo alcanzaré Ahorita nos fuginan Entre todos GG, mi rey Nah, padrísima la partida La verdad Los odio Ay, es que aquí no se puede perder el terreno, güey Te hacen chiquito, pa Te chingan ahí Si te arrinconan, güey Cagaste, la verdad Ojo Completando misiones como toro Obviamente no escogí el Brawler por las misiones Bien jugado, chulotas ¿Cuántas hemos ganado todas hoy? Ok La última partida, yo creo, men Porque ya estoy Ya mal de la garganta, pa De tanto, co, co, co Digo, de tanto hablar, pa En los videos Co, co, co Ya quítenme esta skin Es que esta que me da mucho asco, güey No sé por qué Las otras tres me encantan, güey Pero esta me da mucho asco No sé por qué, güey No sé Orlando Machi Machito No, pa No es por eso Es que no me gusta, pa Como que no va con la estética de la minita Esa minita es como gótica, pa Ojo Es que ve, güey No, men La super cagué, eh Ayúdame, ayúdame, hombre, tren Mira, ya se fue a rinconar el güey Me voy, me voy, me voy ¿Dónde estoy? Men, yo pensé que era el tren, güey Es que ves como ellos llegaron rápido, pa Para tomar el mapa, men Y mis compas Vámonos para atrás Huyamos Uuuu No mames Literalmente es perder, güey Huir ahí es perder, güey Ok, curate Charandro, por favor Ok, ok, ok Podrían, eh Podrían porque Pero si te curas, pendejo O sea, si te vas a curar, Charandro, al chile Buena Trenecito, pa Nah, mamo Es que no tenía la ulti, ¿verdad? Ok Es que todo mal, güey Te lo juro Ese güey no se cura Yo me quedo solo Mira, 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 mira Ok, yo cubro acá Tranquilos, mis amores Ya no cubro ni madres ¿Tú qué? La tipa esta tiene la ulti, güey Ni siquiera Güey, pero no te quedes conmigo Ve a cubrir el centro, mía Este perro tiene un YouTube clones de sombra, güey Tiene un chingo de vida Ya me chingaron, pa Estoy muerto Yo no entender, pa Yo no entender qué pasará en esta partida Estoy harto de que me follen Uno de ellos era de las asias, pa Con razón, eran buenísimos Aparte me tra... Veo cómo volaba el güey Por todo Ah, dame Qué enfermo, güey Qué enfermo Siento que igual a este brawler Le hace falta poder Pa definir, ¿sabes? O sea Francamente, pa No me sentí muy funador No me sentí muy follador Si hubiera traído el Spickelons Hubiera sido otra historia, yo creo Bien jugado No quiero Estoy troste, pa Ya me voy a chingar su madre de todos Noно Ama Lo 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 Lo